Muy bien, hemos vuelto para decirte que esta Argentina trabaja en el presente pensando en el futuro. Yendo juntos a la paz, nada como el juntos a la paz, mil caminos desandar, pero no, no lo perdí, de ese héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz. Recordar los valores con los que trabajamos todos los días. La mejor forma de empezar otro año lleno de conquistas.